En el gabacho me la llevo trabajando para darme mis lujitos cuando me voy para el rancho En el gabacho me la llevo trabajando para darme mis lujitos cuando me voy para el rancho Muchos piensan que yo ando en malos pasos pero lo que ellos no saben lo mucho que he batallado A mi familia le agradezco la confianza y también las enseñanzas y el apoyo que han brindado Pocas amistades y las que tengo son valiosas siempre me echarán la mano si la carreta se me atona Muchos piensan que yo ando en malos pasos Pero lo que ellos no saben lo mucho que he batallado A mi familia le agradezco la confianza y también las enseñanzas y el apoyo que han brindado Pocas amistades y las que tengo son valiosas siempre me echarán la mano si la carreta se me atora Y no lo niego también me gusta enfiestarme las ágilitas negras que nunca me falten Yo soy el tosco hay nomás para aclararles Música 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 Música